Y ya estamos como todos los días esta hora en pura tecnología. Saludo especial para toda la gente que nos está viendo hace unos meses en el Perú. Y no podíamos estar fuera del Gerard Piqué que está tan en boga en estos días. Además, pero no con lo que piensan, sino que esto es lo que está haciendo famoso a Gerard Piqué en el día de hoy. Es la Kings League. Él tenía la Copa Davis, o no sé si la tiene todavía, con un formato nuevo que ya no se juega en todos los países, sino que se juega en un par de semanas en una sola parte. Él es el empresario, es el creador de todo esto. Y no solo salió bueno para jugar a la pelota, es tremendo empresario en esta cosa. Se creó el Kings League. ¿Qué es lo que es? Son su fútbol 7, con dos equipos. Pero los jefes de cada equipo son youtubers, streamers, periodistas y futbolistas. Ejemplo, el Kun Agüero, futbolista de la del lado. Entonces, son todos ultra famosos. Son todos con millones de seguidores. Ese señor que el rey de las redes sociales, ese gordito barba, también está aquí. De hecho, el número uno. Y crearon esta liga con jugadores no profesionales, con un mix profesionales. Es una liga de fútbol 7. Y donde está el gol de media cancha de Gerard Piqué, la está cortando con cincel. Se transmite por Twitch. Está creada por streamers y todo este tipo de gente de redes sociales para la gente de las redes sociales. Y como es obvio, se transmite por redes sociales. Ese está jugando en este momento el primer torneo y se transmite por Twitch, donde usted va y lo ve. Y no tiene que estar pagando suscripciones y el premium y todo eso. El presidente de lo que es la liga española ya está pegando a los altos y reclamando y diciendo que esto es un circo. Por eso Gerard Piqué en sus redes sociales tiene monitos de circo, payasos y cosas así. No es por lo que piensa de sus asuntos familiares, no. Es por esto. Este es el circo que está hablando. Es un circo que le digo que va creciendo como la espuma. Es un circo al que asisten, ¿no es cierto? Esta Kings League. Existen todos los que nos ven el fútbol por televisión. Todos los que son nativos digitales. Todos los que es la juventud que están con el dispositivo móvil así. Esos son los que están viendo la Kings League. Ese es el público que tiene Gerard Piqué. Y son millones de millones de millones y cada día son más. Y por eso tiene al señor de barba de YouTube y tiene a los otros. Y todos los días hacen un programa de conversación en un sofá. Y es un éxito. Kings League. �酷 full del món. 土 y rec estão менее 25% shink tímidos. Y son los que están Germans. Y a gente tiene que miteinander ver. Eres regulada con Mar früher. Y que era muy Sci-Fi. Y que era otro mundo. Y que era un meningia. Y que era un modo social interno. Y que era mozzarella d'astre. registros. Y en realidad. Como es de conocimiento público, me cambié de iOS a mi honor que trae el sistema vertido Android 12. Pero el hombre es animal de costumbres y estoy acostumbrado al menú, a los íconos, al dejar la pantalla hacia abajo que tengo en el iPhone de toda la vida. Entonces, aquí está la pantalla hacia abajo, ahí están los widgets, los íconos. Es un sistema operativo que parece el iOS 16, el último, pero no lo es. Es el mismo Android que está con las opciones que tiene el iOS de bajar acá, de mover para acá, todo ese tipo de movimientos y cosas que trae están incluidas acá. Es un launcher que se llama el iOS launcher, que es el sistema operativo que está detrás de Android, pero el que usted está viendo, para usted, es el iOS que tanto ha ocupado. Los íconos son los mismos, el si yo bajo la pantalla, si la muevo hacia el lado, todos esos desplazamientos que tenía este sistema operativo, los tiene automáticamente configurables. Después configura los widgets que tiene, configura absolutamente todo. Entonces, su teléfono Android, en este caso mi Honor 70 con Android, el menú y el manejo que tengo de las aplicaciones y para ver la hora, el tiempo, etcétera, 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 lo tengo como si fuera iOS, que es lo que he ocupado durante los últimos años, incluso hasta para cambiar la configuración. O sea, todo parece que fuera un iPhone, pero no. Es mi Honor 70 con un Android 12, con este launcher de iOS que se llama iPhone 14. Un servicio para todo Chile de la famosa marca de neumáticos Metzeler para motos. En mi época, para ir al colegio, me llevaban una forzada en combi de color amarillo. Todos los niños ven arriba y toda la cosa. La combi era Kleinbus, perdón, Volkswagen Kleinbus. La combi después fue la que salió para carga, pero era la Kleinbus, ¿ya? Que fueron famosas también en los Estados Unidos, California, porque ponían las tablas de surf arriba en el techo. En la época de los hippies, los 60. Después murió la Kleinbus como Kleinbus, porque salió la van japonés, todo eso, coreana. Y van quedando unas pocas forzas en California, que son las mismas Kleinbus, pero adentro, a todo lujo, con toda la tecnología, como si fuera un motorhome, ¿ya? Que era la best falia antes. Y sacaron la nueva eléctrica, ¿ya? Que viene siendo la Kleinbus, que se llama la base, pero 100% eléctrica. Y dice la juventud, ¿pero cómo vamos a mandar a reír esa cosa a nosotros, no? Las tablas del deporte. Hasta que se las mostraron y hasta que la probaron. Anda sola. Tiene autopilot. O sea, el volante podría quedar guardado en un tiempo más. Y la visión panorámica con los techos y todo eso es inimaginable, ¿ya? Porque también apreté el botón y queda bloqueada la luz. Largo alcance en todo lo que es la autonomía. El espacio interior es una cosa que no se lo puede llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque esto, como no tiene la Kleinbus, traía el motor atrás, pero traía la caja de cambio y traía, no traía piso plano. Estas traen el piso plano porque no traen nada. Porque tienen unos motorcitos nomás para las ruedas, nada más. Toda la tecnología que se imagine existe. El diseño, espectacular. Y más encima, si alguno queda con algún reclamo pendiente por ahí, está la opción que se sube y acelere, no más. Que se sube y acelere y quede pegado en el asiento con lo rápida que es la nueva Kleinbus de Volkswagen, pero 100% eléctrica. En Estados Unidos se están aumentando notoriamente las suscripciones. Atenciones a servicios para los autos. Ejemplo, Mercedes Benz con el nuevo EQS eléctrico. Tiene la opción de que doble las cuatro ruedas, levemente las de atrás. No es que doblen, pero para que tenga mayor giro. Está la opción de que usted pagando también un extra mensual tenga mayor potencia. Está la opción que pagando un extra mensual tenga tracción en las cuatro ruedas. Está pagando la climatización de los asientos, etcétera, etcétera. BMW por su parte, esto es en Estados Unidos, ya funciona y ya tiene miles de personas que lo hacen. Tiene la climatización de los asientos y acaba de lanzar los siguientes paquetes. El Driver Recovery, que usted lo paga. Adicional. Estoy comprando el auto base, entre comillas, pero viene siendo la dashcam, la cámara que va grabando adelante. Pero a la vez con un sistemita le crea videoclips de 40 segundos y cosas así. Tiene el Driving Assistant Plus. Que usted lo contrata y vienen todos los adicionales que no compró con el auto, porque ahora son configurables. Viene el control de carril. Que cuando usted le va leyendo las líneas de los carriles en la autopista y cuando usted se sale del carril, leyó que traspasó la línea y inmediatamente se enriele el auto automáticamente con dirección y todo hacia adentro. El sistema más básico lo hace solamente con vibraciones. Pero aquí tiene el control de carril con dirección. Le mueve el volante y lo vuelve a meter en la pista de nuevo cuando baja anoneando, cuando está quedándose dormido. También le maneja el control del crucero activo de última generación con funciones stop and go. El cual cuando usted llega a la luz roja, el auto se pare y cuando da la verde usted acelera y se enciende el motor sin que se cuenta y avanza. Los sistemas de advertencia de cruces de carretera también va leyendo la señal ética. El pare, el se del paso, todas esas cosas las va leyendo. Si usted va pensando en otra cosa y no se dio cuenta y hay un disco se del paso, hoy día los autos normales se empiezan a activar las luces y todo eso. En este automáticamente, usted está pagando por eso, se va a frenar para que uno pase el disco se del pare. La asistencia, la asistencia para el estacionamiento. Hoy día mi auto lo tiene, ¿no es cierto? Ahora también, bueno, lo tiene porque uno lo pagó. Ahora va a ser option. Usted no quiere esto, no lo contrata. Lo quiere, lo contrata. Se contrata mensualmente el que estacione paralelo o perpendicular hacia adelante. O sea, es como quiera, realmente funciona muy bien. Yo con el iX Drive 40, que es el tope de los eléctricos, que es un lujo, da como, da como, dice, no le vaya a pasar algo. Como que se encoge de hombro, se, ah, y no, se estaciona perfecto y no falla. Y lo último que trae son las cámaras de tráfico. Con ella el vehículo puede avisar al conductor. A ver, le va leyendo en la carretera los letreros de la velocidad máxima que hay en la escuela. Va leyendo todo eso. Si usted maneja y va así pensando en otra cosa, dice que la velocidad máxima en esta zona, porque hay en la escuela, es de 50, automáticamente le baja la velocidad a 50. O sea, va haciendo que cumpla las normas, las reglas del tránsito según la señal ética que va leyendo con las cámaras. Funciona muy bien, sobre todo de noche, porque tienen también visión nocturna. Entonces, va leyendo, aquí dice máxima a 50 y automáticamente, usted no se dio cuenta, o a 60, automáticamente le baja la velocidad a 50. Eso son parte de las cosas que ya están, que ya están hoy día, que por suscripción usted puede ir en Estados Unidos y decir, mire, quiero esto. Y este mes voy a querer climatización en los asientos porque hace frío allá. Pero tres meses más ya no hay, entonces no voy a pagar esos tres meses por la climatización de los asientos. Aunque sí voy a pagar porque en realidad, mire, no lo voy a pagar en otoño y en primavera, pero cuando llegue el verano lo voy a pagar de nuevo porque tienen aire acondicionado. Los asientos también. Una nueva aplicación para los Android, Boloco. Boloco App. En Chile existían los equipos de audio Boloco, hace muchos años atrás, la reina Mi Universo. Esto es Boloco con B corta. Boloco con B corta es una aplicación para Android que viene siendo como un estudio de grabación de música, totalmente profesional. Bueno, yo digo que con un teléfono usted puede hacer, ser Visa Rap, ¿verdad? Visa Rap, un Visa Rap escribo yo con el teléfono. Pero está más enfocado no para Visa Rap, sino que para darle, potenciar su voz desde el Android. La verdad, voy a hacer efectos con la voz cambiada y todo eso. ¿A quién le interese para hacer una producción musical Boloco App? No la bajé, no la instalé, pero me pareció pintoresco el nombre, al menos acá en Chile, Boloco App. ¡SUSCRÍBETE! En el Salón de Bruselas, en el Motor Show de Bruselas en Béjica, se acaba de lanzar esto. Astara Western Europe, una línea de vehículos eléctricos, motos que ya estaban, motitos eléctricos bastante simpáticas. Y el Astara este que está acá es un nanocar que se llama, les explico qué son los nanocar. Mire, una vez yo estaba, fui a una feria de electrónica que había en Bastia Umbria, Italia, entre Roma y Florencia. Y alojé, cerca de Bastia Umbria, Perulla, Perulla, maravilloso, un castillo arriba de un cerro espectacular. Y todo el entorno del castillo, en el casco cívico, digamos, era de 1.400 y tanto. Y la casa que era la tienda de Benetton era de 1.500 y tanto. Pero se mantienen perfectas. Y por dentro sí son modernas. Y busqué en Tripadais un restaurante y me llevó por un callejoncito así. Y yo decía, pero aquí, ¿cómo es? Aquí ya entré a un restaurante de lujo. Pero en este casco histórico no habían autos. Sin embargo, estaba la policía ahí enfrente, estaba el hotel, el castillo que era el hotel, la policía y el gobernador. Y para acá estaban las tiendas, el comercio, las fuentes de agua y todo eso. Pero de adoquines y la gente camina, solo bicicletas, solo motos eléctricas con cargadores en todos lados ahí. Y solo estos autos eléctricos, estos nanocar. Autos eléctricos chicos, ni siquiera híbridos, autos eléctricos chicos. Uno, porque no caen en las calles. Y dos, porque no quieren contaminar, no quieren quitarle la magia a esto que es del año 1.500. De hecho, le dije, pero ¿cómo llega la gente aquí a trabajar? ¿Cómo llegan? Si todos viven abajo del cerro. El dueño estaba arriba, en su castillo, y todo el resto la gente vive abajo, en el pueblo. Para no cambiar la magia de todo esto, ¿qué hicieron? Hicieron una bóveda dentro del cerro. Entonces usted sale de su casa, usted trabaja arriba, ¿no es cierto? En el banco que está arriba, en un edificio 1482. Mete su auto dentro del cerro, paga, lo estaciona, y sube en ascensor. Tiene un ascensor y el ascensor lo deja en el casco histórico. No contaminan la vista, todo una maravilla. Los únicos autos que sí subían son los autos electros. Bueno, y yo, porque yo andaba en un Twingo, pero yo estaba alojando en el hotel, y las maletas y todo, tenía permiso para subir. Pero anda solo en la calle, toda la gente anda caminando, tomando helados y todo eso. Entonces, eso, Nano Car, Astara Western Union, fue hecho para eso. Habían Twizy, Twizy se llamaba así, Twizy, unos Renault, que eran conocidos en tanto, de esos habían también. Y los cargadores, uno al lado del otro, para que carguen y todo. Están un poco más avanzados y adelantados que nosotros. Este Nano Car tiene una gracia, tiene tracción en las cuatro ruedas. Chiquitito, tracción en las cuatro ruedas, y los principales que son económicos. Sigo para todo Chile, de la famada marca de neumáticos Metzeler para motos. Sigo para todo Chile, de la fama marca de neumáticos Metzeler para motos. Sigo para todo Chile, de la fama marca de neumáticos Metzeler para motos. Soy Jorge Herrera y lo invito a nuestro renovado Metzeler para motos. ChatGPT, en un par de meses, ha revolucionado todo. Compañía que se fundó hace unos años, que el fundador es Elon Musk, pero hace dos meses atrás salió a la vida pública y ha revolucionado todos estos chat con inteligencia artificial. Tanto fue así, estamos hablando de dos meses, que aquí rápidamente, usted sabe, inventa algo y inmediatamente vamos corrigiendo, poniendo una lita más por el lado y sacamos la versión y después se masifican en China y se acabó, se acabó su idea. ChatGPT es exactamente lo mismo. Hoy día, hay 26 proyectos, 26 proyectos haciendo lo mismo que ChatGPT. La inteligencia artificial existe para la Alexa, existe para todas las cosas. La gran diferencia que tiene ChatGPT es que opina. Yo le puedo preguntar a Alexa, ¿quién es el presidente de Namibia? Ok, me va a decir quién es porque yo no sé. Y yo le puedo preguntar cosas, pero va a buscar la información a la internet, ¿no es cierto? Y se la lee, pero no opina. ¿Qué opinas tú del presidente de Namibia? Hay que hoja que mate, se acabó la... ChatGPT sí lo hace. Y salen los clones, salen los clones y yo estoy ocupando uno que es una aplicación de chat con inteligencia artificial. Cuando yo le pregunto quién es, sabe quién es esto, eso. Cuando le pregunto qué opina por la guerra ucrania, da su opinión, pero en base a la historia, porque ha sido yodeza y toda la cosa. Pero fui y le pregunté el fin de semana, ¿qué puedo hacer para mejorar mi juego de golf? Y me dio todo tipo de indicaciones que tiene que haber ido a sacar de opinión y cosas así, pero como que le recomiendes, como que hable con usted con el papá, porque es tremendamente inteligente. Y funciona, y funciona el sistema, y funciona bastante bien porque usted le está pidiendo una opinión. ¿Qué opinas de esto? Y la inteligencia artificial en base a todo el conocimiento que tiene que ya existe, más todo lo que ha sacado de todas las interacciones, todas las veces que le han preguntado y ha contestado, cada vez tiene ese núcleo de más información. Ese yo lo ocupo y funciona, y funciona bastante bien, y ya tiene mejoras. Por ejemplo, yo le hablo, antes tenía que ir, ahora yo le hablo, y me contesta con audio. Me sale el texto, pero obviamente lo va leyendo. Pero ya salieron estos 26 clones que ya anunciaron formalmente que están en eso, que ya están casi listos y todo eso. Aquí está mi chat donde yo le hablo y me contesta con voz. YouTube TV, YouTube TV existe, no, acá existe en Estados Unidos. Que usted, con su reproductor de YouTube, en su televisor inteligente, tiene todo lo que tiene usted en el TV cable. Si nosotros estuviéramos en Estados Unidos, nos verían en YouTube TV, en el TV cable también. Pero por la módica, sí, 64,99. Está Hulu, Hulu se dedica a todo lo que se ve en el prime time en la televisión de Estados Unidos. O sea, vi Grey's Anatomy, pero no lo vi ayer en el último capítulo de estreno a las 9 de la noche. Lo veo hoy día a las 9 de la noche en Hulu. Hulu va 24 horas desplazado con los prime time y con todas esas cosas, pero a 66 dólares mensuales. Y hay otros que son incluso más caros. YouTube TV tiene todos los canales de aire, todos los canales gratis, más todos los canales de TV cable. Es un muy buen servicio, pero lo mismo que el TV cable tiene usted acá, pero con YouTube. Y captaron que con lo de Pluto, Fox, Paramount y todas estas otras aplicaciones que van saliendo, se den cuenta que ahí estamos peligroso de Will Royce, o Pluto es gratis. Entonces están viendo hacer un YouTube TV para el resto del mundo también, pero solo con los canales de aire, solo con los canales gratuitos. ¿Por qué? Porque usted tiene Roku, tiene un montón de estos streams para el stream y ve todo, ve absolutamente todo. Toda la televisión gratis, o la televisión de aire, la televisión pública. Los canales que se ven de aire con una antena arriba del techo. Eso se ve. Pero después empiezan los problemas de que la publicidad en Estados Unidos, me pagan, no va a salir gratis en otros lados. Y empiezan con la letra chica y ahí ponen, estamos en publicidad. Pero se viene el YouTube TV para el resto del mundo, pero solo con los canales de aire. Y sería todo. Todavía no estamos en YouTube, pero sí se nos acabó el programa en el día de hoy. Como les digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Por mi parte será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición. Para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. Julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted. Y una vez vendido, Automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!